Orlando Alarmas presenta La Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Dominicano restó importancia a quienes opinan que la Convención Municipal fue fría y la calificaron como todo un éxito. Los municipios donde no hubo consenso, vamos el día 20 a organizar su convención. Hay diferentes matices, cada uno a la fiesta según goza. El presidente de la Comisión Organizadora, Ingeniero Julio Mariñez, ofreció garantía de seguridad para el proceso convencional. Nosotros escribimos una carta al jefe de la policía y a los organismos de seguridad para que igual que como hay un acto en la Secretaría de Educación o en Turismo o en cualquier otro organismo del Estado, el PRD que es el partido principal que tiene el pueblo dominicano en el sistema democrático, pide apoyo. Orlando Alarmas presentó Ingeniero Julio Mariñez, de laco. ¿Cómo se lleva con su actitud? El candidato 2021 Los bancos